¿Cuáles son los bastones canadienses? Desde acá lo que hace el banco es prestársela por todo el tiempo que lo necesite y para aquel caso en que realmente no tiene acceso de ninguna manera a través de ninguna entidad, directamente se la proveemos. Así que bueno, esto hace un poco a que el municipio se encuentre presente firmemente en el hecho de incluir a aquellas personas que no tienen posibilidades económicas y que físicamente no tienen posibilidad de movilizarse, bueno, de que sean incluidas tanto físicamente como socialmente. Nosotros tenemos un área muy movilizada que trata de llegar a cada rincón y detectar dónde hay un discapacitado y qué elementos desde el Estado podemos brindarle para incluirlo en actividades. La persona que se encuentra discapacitada y no tiene alternativas sufre lo peor que puede tener una persona que es depresión. Entonces nosotros tratamos a partir de esto, y ustedes habrán visto el evento que hacen nuestras abuelas y todo, tiene que ver con incluirlo, no solamente en la posibilidad que se movilice, sino en incluirlo en actividades que lo mantengan espiritualmente bien a cada uno. Y tratar de estar muy presente en ese sentido. También están presentes desde el área de discapacidad con otro tipo de materiales, aparte de las sillas de ruedas, ¿qué otras cosas brinda el área? Bueno, bastones, como ya has visto, se compraron bastones canadienses, se dan inclusive muchos cursos para personas discapacitadas y talleres. Entonces, bueno, lo que se trata es de trabajar en conjunto con ellos, más allá de los elementos económicos que necesiten y que nosotros les vamos proveyendo. 380 mil pesos es la inversión. Miren, chicos, en esto muchas veces hay que tratar de no mirar el número, sino mirar la necesidad, porque son 380 mil pesos mucha plata, pero es más plata para aquel que no tiene recursos y no puede comprar una silla de ruedas y en algunos casos consiguen alguna silla de ruedas que no cumple las condiciones necesarias para que esa persona pueda estar sentada saludablemente y es aún más perjudicial. Entonces, bueno, lo que pretendemos nosotros es que no mirar las cifras, sino mirar la necesidad, que es lo importante. ¡Gracias!